Música Bueno, hoy 4 de noviembre nos trajeron estos tres cachorros, son dos negras y un macho. Evidentemente son hermanos de los anteriores que nos habían tirado en la calle. Uno es peludito negro, el otro tenía un collar de pelito chato. Y bueno, estas son dos hembras y un machito. Son cruzovejeros, estos son ovejeros o cruzovejeros, no, son cruzovejeros, ovejero belga. Casi nada, en Animal Health Uruguay, hermosos cachorros, miren lo que son. El celular es 094-676-181. Por favor, ayúdennos a encontrarles un hogar. Van a ser grandes, tienen unas patotas divinas. Ayúdennos a dar en adopción, por favor. Tenemos cachorros, perros adultos, perros mayores y no se da abasto. Les pido por favor, difundan. Suscríbanse en la página de Facebook Animal Health Uruguay en mayúscula, que van a ver que tiene una cantidad de logos. También en Instagram Animal Health Uruguay, en YouTube Animal Health Uruguay. Suscríbanse, por favor, hagan clic en me gusta, en todas las redes sociales para tener un alcance mayor, para poder encontrar hogares. Y también estamos convocando a voluntarios que nos vengan a ayudar, porque no se da abasto en Animal Health. Cada vez tenemos más. Hoy, 4 de febrero de 2023, tres cachorros de tres meses. Y bueno, y así estamos. 094-676-181. Ayúdennos, por favor. Ayúdennos, por favor. Ayúdennos, por favor. En la borrón Came a sweet calling And she smiled As she passed me by Oh, she looked so sweet From her two bare feet To the crown Of her nut-crowned hair Such a whimsome That I pinched My self To be sure I was really there And from Bantry Bay up to Derry Cave And from Galway to Dublin Town No wait I've seen like the sweet Colleen That I met in the county down As she onwards sped I shook my head And I gazed with a feeling rare And I said says I to a passerby Who's the maid with the nut brown hair He smiled at me and with pride says he That's the gem of all Ireland's crown Young Rosie McGann from the banks of the band She's the star of the county down And from Bantry Bay up to Derry Cave And from Galway to Dublin Town No maid I've seen like the sweet Colleen That I met in the county down That I met in the county down Well done Let go melt Thank you Bye 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 Bye